Hola muy buenas a todos mis amigos en este video, voy a decir las cosas que en mi opinión, Crash It's About Time hizo mal, pero antes de empezar si tu compartes, alguna cosa que crees que Crash 4 hizo mal no dudes en dejarlo en los comentarios, bueno si mas empecemos. Número 1, abusar de chistes, bueno en el primer lugar pongo este punto, ya que este juego abusa de muchos chistes, que aunque la mayoría son buenos hay otros que simplemente, llegan a ser aburridos y estresantes, ya que en cada escena siempre habrá un chiste, cosa que quite la seriedad del juego y que también causa, que no se pueda tomar el juego en serio, dicho esto vamos con el segundo puesto. Número 2, cambio de personalidades, bueno creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo verdad, y es que en este juego la mayoría de personas han cambiado de personalidad, como es el caso de Cortex ya que paso de ser un científico serio a ser un personaje, que solo es utilizado para hacer chistes malos, otro gran ejemplo es Crash ya que de ser un marsupial, valiente paso a ser un marsupial realmente estúpido que no entiende ni una mierda de lo que le hablan, y que hace que notemos su gran cambio de personalidad, bueno dicho esto vamos con el tercer puesto. Número 3, cajas exageradamente escondidas, yo creo que en este punto todos estamos de acuerdo pos lamentablemente, todos sabemos que este juego abusa de esto, que es básicamente que nos ponen cajas difíciles de encontrar, y pos esto está bien pero el punto malo es lo siguiente, es que ponen las cajas escondidas fuera de la vista del jugador y de la cámara del juego, lo cual hace que nos llevemos una gran decepción, a que llegamos al final incluso faltándonos 30 pinches cajas, bueno dicho este punto vamos con el cuarto punto. Número 4, historia del juego, esto en mi punto de vista en la historia de este juego no me gustó mucho, y a pesar de que todos sabemos que Crash no es una saga que se destaque por su historia, aún así este juego tiene una historia bastante decepcionante más que otros juegos, que incluso no supieron manejar bien la misma historia, dicho esto vamos con el último punto. Número 5, ofrecer mucho y darnos poco, para los que no sepan este punto radica en que el juego nos mostró muchas cosas en el trailer buenas que iba a aportar, pero en su versión final simplemente no nos dieron los que nos mostraron en el trailer dándonos muchas cosas diferentes. Bueno espero que le haya gustado este video y que lo hagan disfrutado posiblemente este video lo estrene mañana, aparte de que muy pronto subiré un video explicando algunas cosas de mi canal. Bueno no olviden de seguirme en Twitter y en Instagram el link se los dejaré en la descripción. Bueno nos vemos no olvides dejar tu like y nos vemos luego, bien. Gracias.